Atreverte No, no se preocupe porque no hay problema Conocí a un chico, quiero verle y quiero llegar a España y visitarle ¿Cómo estás? ¿Tú eres su hermana? No, disculpe, yo no soy su hermana, yo ni siquiera soy la persona que está llamando No hay problema porque españoles ustedes son muy amables Y yo quiero a este hombre también decirle que estoy enamorado de él, le amo Oh Dios mío, no me cuente eso por favor, que no es cosa que tenga que oír yo No hay problema porque nosotros los brasileños somos personas libres de cualquier cosa que nos gusta Sí, pero yo no ¿Por qué? ¿Porque le gustan los brasileños? No, no, no me gusta nada, me gusta ni me deja de gustar, yo creo que es una cosa personal suya y yo no tengo que entrar en eso Este hombre es un hombre enamorado de mí Disculpe, no No, yo no entiendo, yo no entiendo que usted es su hermana y no quiere que tampoco... No, no, yo no soy su hermana, es que si están amables me quiere decir el número que ha marcado usted No, no, dos cinco, tres, 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 cuatro No, pues se ha equivocado de número Ya, entonces es lo que me dijo, dice, bueno, mi hermana se pondrá el teléfono o muchas veces a lo mejor no quiere que me pases con él y tal No, no, disculpe, es que hay un error, verá, yo no soy su hermana ni me hago pasar por la que no es su hermana o dejo de serlo, es que usted ha marcado otro número Yo no tengo nada que ver con ese asunto ni con su hermana, no sé de qué va la cosa Yo entiendo, yo entiendo, Alfonso, que tú no quieras Que no soy Alfonso Bueno, vamos a dejarlo estar No, no, simplemente decirle que llevo muchos años deseando ir a España De verdad, no hagas tu saliva conmigo, es que yo no soy la persona que está buscando, usted intenta volver a marcar el número que quiere No, pero simplemente quiero decirte que, yo sé que tú estás tapando a tu hermano porque tú quieres Pero tú eres, tú eres cariñoso y simpática No, que no, que no, que se está equivocando, que yo no tengo nada que ver con ello, bueno, vamos a dejarlo estar No, simplemente quiero, simplemente que le puedo decir, si le puedes decir un recado de mi parte No, 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 no voy a dar ningún recado porque yo no conozco a esa persona, ni a su hermana, ni a nadie, yo no tengo nada que ver Eres una actriz española Le voy a decir una cosa, solo se vive una vez y usted vive conforme a los mandamientos de la ley de Dios Claro, por eso le digo que como Dios nos ha dado a todos, por supuesto que nos amemos, pues todo lo que sea amar y querer No, sí, pero el amor viene causado en la familia y en la pareja heterosexual, no en la homosexual, lo sabe usted, ¿no? Por supuesto Los mandamientos de la ley de Dios son para todos, no para unos y para otros Claro, sí, el buen fin a nuestro Cristo, nuestro Dios de Brasil, siempre, siempre nos ha dicho que eso, que amemos y que disfrutemos No, el Señor Jesucristo nos dijo que amemos, pero amemos a quien tengamos que amar, no a las personas de nuestro propio sexo, porque en el evangelio ya lo dice Ya, entonces Que no entran en el reino los homosexuales y no se convierten, lo sabe usted Bueno, es que es diferente aquí en Brasil, porque aquí No, no es diferente, la doctrina católica es universal y es para todos, yo lo sigo Sí, pero no, yo entiendo y respeto Yo no tengo ninguna doctrina propia Correcto, pero yo despierto a usted Disculpe, disculpe, le voy a tener que cortar, me gusta lo que me está diciendo y no tengo nada que ver con el asunto, le un buen día Yo le entiendo, yo le entiendo, María Ángeles, de todas maneras, Alfonso Dios mío, déselo, no soy ni Alfonso ni María Ángeles, es que se ha equivocado de número Simplemente quiero que le diga a Carlos ¿Qué le voy a decir a Carlos? Yo no conozco a Carlos Bueno, simplemente que le diga esto porque voy a cantar una cosita en brasilero y se lo dedica a él, ¿de acuerdo? Bueno Todo un poquito de rev, si es posible Ya está, un momento Carlos, ¿cómo estás, mi amor? Te dejo este mensaje para que sepas que nunca me he olvidado de ti cuando estuviste en Salvador de Bahía Y que, por favor, lígame, lígame, llámame cuando puedas a casa Y yo voy para España y te doy un garrotazo Y tu hermana, Alfonso, es muy simpática Gracias Alfonso, me ha dejado colgado Con Óscar Martínez Sí, dígame Hola, muy buenos días Soy el sargento de aquí, de la policía local de aquí de Córdoba Sí Muy buenos días Vamos a ver Ha habido uno de los agentes que me ha traído un informe referente a que ha habido un incidente con una placa de tráfico en... Sí, en Corea Correcto Esto ha sido el día 22 de septiembre, a las 11 de la noche, tengo aquí el parque de incidencia que me ha pasado Y me gustaría saber un poco qué es lo que ocurrió aquí Pues nada, que la señal está pegada al bordillo, muy pegada a la carretera Con la aleta de la furgoneta le di a la señal Correcto Cayó la señal suelo, claro, al caer la señal suelo ha levantado algunos adoquines de... De la acera Del suelo De la acera La denuncia que me ha hecho el compañero es referente a que usted parece ser como que también, bueno, no estaba muy de acuerdo en la situación del incidente, ¿no? No, 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 pero es que yo no me negué en ningún momento, ni yo... No, yo no sé Parece ser que le dijo usted que eso lo arreglaba usted, que usted se dedicaba a la construcción y que usted se... Claro, exactamente, le dije, digo, hombre, si es mucho engorro, digo, yo lo arreglo, vamos, que yo le diga al hombre, dice, no, quizás digo que sí Ya, nosotros vamos a denunciarle, ¿eh? Que si quiere estar con lo que usted tenga en casa, yo le puedo decir... Sí Vamos a denunciarle porque, según el informe que tengo de aquí del compañero, parece ser que estaba usted un poquito, digamos, chulo Es la palabra que me ha dicho ¿Pero chulo? Sí, y esas cosas no las voy a consentir como sargento, eso se lo digo ya No, pero mira, yo no le voy a faltar el respeto a usted, pero que yo no le falte el respeto, ¿eh? Y yo no le diga a usted, a mí no tiene que consentir nada porque yo, cada vez, no le dije nada, vamos Sí, 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 vamos a ver, usted cuando tiró la placa, que de hecho, además, hay testigos, usted tiró la placa, rompió la acera, y cuando vino el agente, estaba usted, digamos, un poquito, como que no era para tanto, como que, bueno... No, a ver, yo no, en ningún momento, a ver, yo es que no le di la importancia que él le quería dar, es que yo me diaba a la fuga, digo, ¿cómo me diaba a la fuga? Si yo no he arrollado a nadie, ¿cómo me diaba a la fuga? Ya, pero es que eso no se hace porque es que, en un caso de eso, lo que hay que hacer es dar parte a la policía local, que es que estamos para eso Pero eso no es que yo me haya negado abajo... Se le ha tirado de una manera que no es normal, rompiendo incluso la acera, y en lo mismo hay que hacer un control de alcoholemia Lo que no podemos hacer es saltar... Perdóname que estoy hablando yo como sargento de la policía local, si no le importa A mí las personas que faltan el respeto a un agente, entonces es cuando las cosas me gusta llevar las rectas ¿Se lo pido? Yo le digo que no le falta el respeto a la gente, se lo digo yo, y si quieren se lo digo delante de la gente No, no, delante de la gente no, porque entonces es cuando voy a intervenir yo, es decir, aquí se van a acabar un poquito de cachondeos aquí en Córdoba Yo no estoy intentando, pero vamos, que tampoco me permite que usted me hable así, porque yo no le he hecho nada Ni le sale falta el respeto a nadie para que usted me hable así, ¿eh? No, no, yo... Si, si, soy sargento de la policía local y usted, vuelvo a repetirle Vale, pues ahora como sargento de la policía local de aquí de Córdoba, ya se lo voy a decir Le voy a denunciar, y se le va a quitar a usted la chulería de un plumazo Pues mira, tiene una cosa, a mí chulo lo van a quitar, porque yo no soy chulo, voy a morir chulo ¿Te parece o no te parece? Bueno, pues esperes un momentito, porque lo mismo le tengo que traer a comisaría, a lo mejor Digo dónde estoy, viene y me busca Dígame dónde está Aquí estoy, en mi corsa, viene y me busca Espera un momentito, espera, Cabo Cabo Que se me está poniendo chulo el de la furgoneta, sí, vamos a ir a por él Dígame dónde está la dirección Date tres o cuatro agentes, que las galletas van a salir volando No, tres o cuatro agentes, no, si con que vaya yo... Ven tú personalmente, no es una nadie, ven tú personalmente No es que voy a ir yo, sí, voy a ir yo, y lo mismo te tengo que calzar un huartazo Allá, pero Escucha Escucha Sí, dígame Le voy a decir una cosa, lo que acaba de decir usted antes de colgar, eso me lo va a decir usted a mí en la cara aquí en el cuartel, aquí, en comisaría Y le voy a poner una canción, a ver si le suavizo un poquito, porque creo que lo que le hace falta a usted es música de cadena dial Que aquí te espero, vete pa' acá ¿Cómo estás? Pues bien, ¿cómo estás? De parte de tu mujer con todo el cariño La madre que la parió La madre que la parió, qué máquina era Venga, un abrazo a los dos parejas Vamos a ver con esas denuncias, qué carácter Dígame Vongie Dígame Vongie ¿Eh? Que me pases con mi novio, que soy Paulo Ustedes ponen día, Paulo Entiendo Diga Vongie, cariño, pásame con mi novio Pues aquí no tiene usted ningún novio Vongie Se me ha equivocado Ay, escuche una cosa, es que a lo mejor me estoy equivocando Claro Llamo desde Brasil, soy brasileño Bueno, pues entonces Y entonces es que me he enamorado de un hombre Pues búsquele por otro sitio, que aquí no le va a encontrar No, pero si es que he hablado con él Perdón, perdón No, pero que he hablado un momento con él Sí Que se ha cortado Claro, le he cortado porque eso no Que no Encuente usted por ahí otro sitio Que aquí no hay ningún novio Yo soy brasileño Entonces ha estado un señor de la mancha Que ha estado aquí en Brasil Y nos hemos enamorado Y yo me voy para España ahora Para estar unos días con él Pues no le habrá dado muy buenas señas Así que perdone que yo no me puedo entretener Pero señora, señora En averiguar lo que usted pide Pero señora, señora, señora Señora Dígame Cariño Relacionario Oye, pásame con mi novio, mi vida Me parece que a ti ni hay novio Ni soy cariño más que de mi marido Cariño mío, soy Paulo el brasileño, mi vida ¿Cómo estás, querida suegra? Ay, tesoro mío Que yo no soy tu suegra, corazón mío Cariño mío, pero tengo unas ganas de conocerte Que fui para España a verte Que me voy a casar con el hombre más maravilloso de este mundo Vamos a ver No quiero engañarle Sí Pero usted se ha confundido de teléfono Pero usted es mi suegra Usted es Consuelo, mi suegra Es que yo no me llamo Consuelo, hijo Pero cariño mío, si tú eres mi suegra Tú vas a ser, digamos, parte de mi familia Pero tesoro mío Si es que yo no tengo ningún hijo Soltero A mí me han dicho además que cocinas tan bien Que eres tan buena cocinando Pero si estoy de acuerdo Pero es que no soy yo, cielo Pero cariño mío, si tienes la misma voz que ella Pues hijo mío Pero si estoy de acuerdo Pero le vuelvo a decir que usted se ha confundido de teléfono Una cosa, cariño ¿Con quién estás ahora? ¿Estás con gente? Estoy con mi nieto, el mayor Quiere mucho la familia mía Me quiere mucho Pues me alegro Yo soy mulato Yo soy mulato Pues muy bien Me parece muy bien que sea mulato Pero muy guapo Soy muy guapo Peso 63 kilos nada más Ah, pues muy bien Es que en Brasil somos muy fibrosos Sí, sí Y somos muy guapos y muy cariñosos Me alegro ¿En Toledo la gente es cariñosa también o no? Sí, sí, también También somos cariñosos De mucho amor, ¿verdad? De mucha cosa Sí A mí me encanta este hombre Porque este hombre Yo estaba en la discoteca Porque yo soy bailarín Sí Y este hombre No te puedes imaginar Estaba yo bailando con mi cuerpo Porque yo llevo una especie como de bañador Cuando estoy bailando Y como soy mulato Con el sudor Brillo Como las estrellas Sí, sí Y me estaba Me estaba mirando Y yo le dije Buongía No, era por la noche Y yo le dije Buenas noches, cariño mío Que me miras Y dice Eres tan guapo Digo Ay, por favor Digo ¿De dónde eres? Dice Soy de La Mancha De Don Quijote Me dijo Sí ¿Quieres que te cante una canción? Venga Mira, escucha ¿De acuerdo? Sí He conocido un hombre Mucho abrigado Chao Chao Chao